¿Qué tal? Miren, ¿quién está aquí con nosotros? Antonio Sandoval Tajonar, un gran amigo, un paisano de Cornavaca, dos de las familias icónicas de este estado, de la familia Sandoval y los Tajonar. Oye, el origen de los Tajonar, Antonio, es por el oriente, ¿no? Sí, somos del oriente, somos de Jonacatepec. Jonacate. De Jonacatepec, allá llegaron los Tajonar, se asentaron, siempre gente de trabajo, mi bisabuelo tenía una tienda, llegó a ser presidente municipal de Jonacatepec. De Jonacatepec, sí. Y salió huyendo porque fue el único presidente municipal que no quiso firmar el acta de Victoriano Huerta. Entonces le quemaron por allá por el 17, 16, una cosa así, en donde siendo él presidente municipal y no firmar, pues porque Victoriano era el usurpador, le quemaron la casa, le quemaron la tienda y salieron huyendo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero nuestras raíces están allá, por otro lado tengo raíces en Puente Díxtla también, mi bisabuela materna también viene de allá de Puente Díxtla. Y bueno, pues mis abuelos ya aquí hicieron su vida, aquí se asentaron, aunque mi abuelo nació en Jonacatepec, aquí se asentaron y aquí hicieron gran parte de su vida. Bueno, fíjate, bueno, las generaciones ya, las mías, las de los 50's del siglo pasado, que ya llovió, este, los Tajonar eran una, era, 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 era el pasaje Tajonar, que fue nuestro primer gran centro comercial. Así es, sí, sí, sí. El primero, el pasaje Tajonar, las telas Tajonar. Así es. Un gran almacén pegado a la farmacia Zapata. Pero sí, claro, pero déjame platicarte que después de que salieron allá huyendo de Jonacatepec, mi bisabuelo y mi abuelo se iban a vender retazos de telas a los tianguis, fin de semana y cuando había tianguis a las plazas, ¿no? Mi abuelo viajaba mucho en bicicleta, ¿no? O sea, ahí traía su atillo de telas, de retazo de tela. Y así fue como comenzaron, después se fueron al mercado viejo. Y ahí empezaron a tener una tiendita primero y luego otra tienda un poco más grande. Y luego y después se trasladaron hacia acá, pues a Guerrero, allí donde empezaron a construir por un lado la tienda y por otro lado el pasaje durante años. Fíjate cuánto tiempo hará. No, pues hace muchísimos años. A mí me tocó ya nacer cuando el pasaje ya estaba terminado de construir y la tienda igual, ¿no? Y ahí estuvieron durante muchos años. Ahí estaba la Fotolux. Ahí estaba la Fotolux también, estaba la farmacia Zapata al ladito, el doctor Zámano también. Y arriba tenía su consultorio también. Sí, un viejazo. Sí, un hombre muy reconocido. Era el doctor de… Él junto con el doctor López Cienfuegos. Así es. El doctor de ahí de Morelos, ¿cómo se llama? Eganen también y después… Que ahí está todavía el frente a la Pestalozzi. Ahí, este… ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lupián. El doctor Lupián, claro. Eran los doctores… Que también después su hijo Carlos fue médico, es también médico. Está actualmente a Carlos. Hicieron una cliniquita ahí en esta zona. Sí, ¿no? Muy bien. Eran los médicos de Cuernavaca. Así es. Nuestros médicos. Así es. Pero yo tengo muy presente el pasaje de Tagonal, sobre todo las telas, por mi cercanía con algunos parientes tuyos de los Tagonal. Sí, mis tíos. Tíos que… Y no sé si te llegó a tocar jugar. Fíjate que mis abuelos cerraban la tienda y cerraban unas cortinas y se hacía un gran pasillo en medio y ahí se hacían las cáscaras en la noche, después de las ocho de la noche que se cerraba la tienda, ahí mismo adentro se hacían… claro, era un ruido impresionante de los balonazos contra estas cortinas de metal, ¿verdad?, que estaban ahí. Eran plegables así, plegadizas y luego había unos como barrotitos así para… Exactamente, sí, así es. Mira, esas familias por eso son tan respetadas, la familia… la gente de Guerrera, los Aranda… Sí, así es. Los dueños de lo que es hoy, la Plaza Lido… Así es, ¿no? Que era el gimnasio Lido, era el señor Alonso en la esquina con los abarrotes… También con la Casa Alonso, ¿no? La Casa Alonso, el señor Pérez de la Gran Barata… Así es, ¿no? Y más abajo estaban los Fits que tenían su zapatería también durante… Ah, no, sí, los Ocampo, los Ocampo… Don Carmelo Ocampo. Sí, también, pero esto no reelecciones. No, don Carmelo Ocampo tuvo, si te acuerdas bien, la discoteca Yolis. Ah, claro, claro, sí, por supuesto. Padre de 13, de Tito, de todos amigos de aquí, míos, muy queridos. Pero estaba también… Y luego los Iragorri más abajo con su tienda de té de… La Casa Rosy. La Casa Rosy, por supuesto, donde se vendía alcohol. Se vendía alcohol y aparte íbamos ahí por los puros, fíjate. Exacto. Los puros para Sam Yancana. Y la moderna, ¿no? La mercería, por supuesto. Y la farmacia La Mexicana. Y la farmacia La Mexicana. Ahí están todavía, sí. Entonces, son… pues casi no tienen raíces, hermano. No, bueno, pues soy de aquí, soy guayabo, soy morelense, de raíces morelenses y amo profundamente esta tierra. Pero además, durante muchos años ocupaste un lugar muy especial dentro de la iglesia. Sí, fíjate que… Yo llegué a estar ahí presente en algunos de… Sí, sí, fíjate que yo tuve… la verdad es que vivo muy agradecido por lo que ahí me tocó experimentar. Aquí en Cuernavaca me tocó particularmente una experiencia que marcó mi vida y que fue la comunidad de San Antón. Sí. Entrañable comunidad de San Antón. Brava. Brava, brava, muy brava en ese momento, ¿no? Con mucha violencia, los chavos, ¿verdad? Muy aguerridos, ¿no? Era la época pandillita, pandillas. Era la época de las pandillas y, bueno, yo ahorita platicaba antes de empezar esto, ¿no? Pues que estaban los pañales que después se juntaron con los vampiros y entonces eran los vampipañales. Estaban las flores, estaban los cucos, estaban los carolos, estaban los crazy, ¿no? Exactamente, sí, también, ¿no? Y, bueno, estaban los de La Lagunilla también, que había que lidiar con ellos, y los de la ampliación chulavista, los crazy de Alta Vista, en fin. Era una época muy intensa, o sea, de la juventud muy, muy intensa. Y a mí me tocó trabajar mucho con estos chavos a los que muchos de ellos le han dado la vuelta a su vida, ellos son padres de familia, trabajan, en fin, ¿no? Y que tengo un cariño entrañable por ellos y por sus familias, porque fue un momento muy padre. A partir de ahí, casi paralelamente, nace la Fundación Don Bosco, ¿no? Sí, de hecho, la Fundación Don Bosco nace ahí. Yo llegué en el 95 a San Antonio, en el 97 empezamos la Fundación Don Bosco, ya en un esfuerzo de 20 años, y tratando de hacer… Tuvimos el primer programa integral de becas en el Estado de Morelos. O sea, los programas de becas que existen hoy en el Estado de Morelos tienen un antecedente allá, que se remonta a esas fechas. Y lo hacíamos sin dinero, solamente convocando a la solidaridad de la gente, diciendo, a ver, tenemos que apostarle por estos chavos, porque estos chavos se merecen oportunidades como otros chavos también se los merecen. Y así logramos tener una cantidad muy importante, 160 jóvenes becados, en todos en escuelas públicas, que iban llevando adelante su vida, de tal manera que lo que intentábamos es que no dejaran la escuela, ¿no? Que pudieran ir. Y tenemos muchos, pero muchos casos de éxito de chavos que pasaron por ese momento y que hoy, bueno, pues están aportándole a la construcción de esta sociedad. Y ahí comenzamos y después es una obra que se ha ido transformando y hoy estamos en cinco municipios distintos del Estado de Morelos. ¿Estás correspondiendo, no, lo que te ha dado el Estado? Sí, yo creo que todos tenemos que corresponder porque a todos hemos sido beneficiados. Este Estado ha sido un Estado muy generoso, esta ciudad ha sido una ciudad muy generosa. Pero además, con los antecedentes, mi Toño, pues… Sí, y la verdad de las cosas es que el pensar que sí se puede… Mira, San Antonio era una comunidad como apostrada y la primera de las cosas que había que hacer era que recuperara la esperanza de esa comunidad. Y logramos recuperar la esperanza, fundamentalmente también con el trabajo de los chavos. Ahí los chavos marcaron la pauta cuando hicimos un proceso de reconciliación entre ellos en la calle, teniendo como testigos cerca de 300 personas de la comunidad. Y fue en la privada de las flores, ¿eh? En la privada de las flores, sí, sí, sí. Y la verdad es que eso generó procesos de reconciliación después también al interior de las familias, de los sectores de la misma comunidad, en fin, cosa que a mí me alegra muchísimo y los chavos siempre dan lecciones sorprendentes que pueden ayudarnos a construir esta sociedad de manera distinta. Hay que hacer una apuesta por ellos. Claro, claro. Pero hace ya algún rato, Antonio Sandoval, Tagonar, colgaste los hábitos. Fíjate que sí, hace dos años y ocho meses aproximadamente, el 1 de diciembre de 2014, para ser exacto, en este deseo de tratar de hacer más, de tratar de llevar educación y logramos crecer en tres sedes desde hace dos años, ocho meses, ¿no? Abrir licenciaturas, etcétera. Hice una misa de Acción de Gracias, por supuesto, después de haberlo hablado con el obispo, con la familia, con la comunidad educativa, la que sirvo, etcétera. Hice una misa de Acción de Gracias para agradecer los 24 años, porque no fueron pocos, ¿eh? 24 años, en donde tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias, trabajé en el ámbito nacional, animando la pastoral social del país, y después trabajé en el ámbito internacional, con la Cáritas de América Latina y del Caribe, ¿no? Y, bueno, pues había que dar gracias por todas estas experiencias. ¿Estudiaste en Roma, no? Yo estudié en Roma, sí, estudié en el 90, en Roma, en la Universidad de los Jesuitas, ¿no? Gente siempre muy crítica, muy de avanzada, muy tratando de poner a la iglesia al día, no fácil, pues, porque en muchos momentos los jesuitas han vivido procesos de incomprensión muy grandes en nuestra vida de iglesia, ¿no? Pero siempre están formando generaciones nuevas para tratar de hacer las cosas de manera distinta. Y entonces, bueno, pues hice la misa de Acción de Gracias, y después dije, bueno, ahora empezamos a otra etapa, ¿verdad? Que no significa que cambies de actividad, porque mi actividad siempre ha sido el servicio, y he tratado de continuar en esa línea, ¿no? Y ahora tratando de construir escenarios nuevos para comunidades específicas, para municipios, diría para Cuernavaca y para el Estado de Morelos. Porque, digo, exactamente ese tipo de acciones, pues aquí somos una ciudad que seguimos siendo… Nos comunicamos muy fácilmente. Sí, sí, claro. Tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad, y en medio de una ciudad en donde hay mucha gente que ha venido de fuera, hay algo que nos mantenemos, que se han integrado, y creo que tenemos que volver a esa vocación de poder como abrir los brazos, ¿verdad? En un proceso a veces no fácil, en fin, ¿no? Pero que reencontremos esa vocación de Cuernavaca, por la cual mucha gente eligió venir a vivir aquí, incluso, ¿no? Intelectuales, artistas, gente que ha tenido un renombre muy importante, pues, ¿no? Y desde, yo diría, hace cientos de años, este, Cortés mismo, ¿verdad? Que decidió venir aquí, ¿no? Pero, Maximiliano, ¿no? Maximiliano, ¿no? Y luego la época aquella de Iván Illich, Gregorio Lemercier, don Sergio Méndez Arcea, Marcelo, ha sido una época muy rica, ¿no? Y cierto, siempre con una vitalidad muy importante, porque por algo estamos en la tierra de Zapata, no somos un pueblo que se deje, que eventualmente no responda ante la injusticia, y yo creo que tenemos que recuperar, sí, por un lado, la indignación ética ante la injusticia, y hoy hay mucha injusticia presente, pero por otro lado mantener la esperanza, que no nos lleve a desesperarnos y a caer en la frustración o en la amargura ante las resistencias que la realidad muchas veces manifiesta para transformarse. Fíjate, Toño, este, todo eso, pues ahí la gente te ve con inquietud, no con inquietud mala, no, no, te ve con alguna expectativa, y nosotros en los medios decimos, bueno, Antonio Sandoval como que se mueve, ¿no? Como que, y hay gente que yo he platicado con muchos de ellos, y te ven como una posibilidad electoral. Pues fíjate que yo estoy esperando, y si la gente nos lo pide, si la gente me pide a mí que encabece algo, algún proyecto, por supuesto, si viene fundamentalmente de la gente, lo estaré haciendo, ¿no? Porque me parece que uno no puede pasar por el mundo como espectador, o sea, uno no puede pasar por la vida simplemente viendo los acontecimientos como van y vienen, muchos de ellos dolorosos, sino necesitamos ser protagonistas de algo, y especialmente de algo que pueda traer vida a la gente, que pueda traer inclusión, que pueda traer posibilidades para quienes, se les ha negado estas posibilidades, porque soy un convencido que las sociedades se tienen que construir de la periferia hacia el centro, y no del centro hacia la periferia, ¿no? En ese sentido, en Morelos tenemos como muchos pendientes que vale la pena que los retomemos y que los podamos empujar hacia adelante. O sea, ¿no te niegas? No me niego, no me niego, no me niego. Digo, ¿y no hablamos específicamente de qué? Porque tus alcances profesionales, tu compromiso social, pues te puede ubicar donde sea. Sí, a mí me parece que hay que esperar aquellos tiempos, hay que ver cuál es la reacción de la sociedad, yo creo que sí hay un tema de un enojo, de un cansancio, de un hartazgo, de muchas cosas que están pendientes hoy en día, y que hay que aprovechar, ahí tenemos el ejemplo de la elección reciente de Francia, en donde por un lado, ¿verdad?, también mucho enojo, mucho, mucho enojo, y que no hay que dejar de vista, porque el nuevo presidente, o el presidente electo, tendrá que cumplir con sus compromisos, porque si no va a ser que el enojo se incremente. Mira, hubo 35% de los votantes que no votaron por él, que votaron por el tema radical, de la derecha radical, esta que no quisiéramos pues que se diera, ninguno de los radicales quisiéramos que se diera entre nosotros, porque es más bien la respuesta del odio. Y por otro lado, un gran abstencionismo, el 25% de los franceses decidieron… No común allá. Sí, no común, decidieron no salir a votar, porque dijeron no nos vemos representados en esto. Pero bueno, Francia logró decidir, es decir, a ver, queremos hacer un proceso en donde sí por un lado estamos enojados, pero por otro lado queremos construir realidades distintas, que no sean las de la exclusión, que no sean las de ir en contra de los migrantes, porque los males no nos vienen de fuera, nos vienen de dentro, los males. Que no sea la de la discriminación religiosa contra los musulmanes, porque tampoco son los musulmanes los que han traído las situaciones de violencia que vive en aquella ciudad, ni tampoco son los migrantes los que les han quitado el trabajo. A mí me parece que tenemos que seguir recomponiendo el ambiente para que esta economía pueda tener en el centro a la persona humana y podamos tener oportunidades para todos, y yo creo que sí se puede. Eso es en el plano internacional. Y en el plano nacional también, lo que encontramos en todas las latitudes es cómo se han desgastado las ofertas políticas, las de los partidos, las de los políticos tradicionales, y la gente dice, ya basta. Hay una gran cantidad de la gente que dice, no queremos ir por ninguno de esos, de los que ya conocemos. Y eso abre la oportunidad a proyectos ciudadanos que puedan ir emergiendo, y me parece que son bienvenidos todos aquellos proyectos ciudadanos que tengan como interés, particularmente el poder darle un rostro nuevo a Morelos, a Cuernavaca, a los municipios que nos tocan, y en ese sentido me parece que hay que trabajar y tenemos que trabajar todos. Hay que hacer algo que mueva a Morelos hacia condiciones distintas, que genere procesos organizativos, que reconstruya el tejido social, que haga que la gente pueda participar, porque ya no podemos seguir quejándonos en las pláticas de café y después dejando que lleguen otros en muchas ocasiones que vienen de fuera y que a lo mejor no quieren suficientemente. Al Estado no tengo nada con los que vienen de fuera, pero hay que querer a esta tierra para poder servirla. Pues sí, con cariño solamente, que te duela lo que... Así es, ¿no? Sí, que lo sientas. ¿Cómo ven? Digo, yo la verdad, conozco a la familia, conozco a Antonio, desde que era yo creo que un niñito, más chiquito, mucho más chiquito. Pero, pues, eres muy preparado, mi Toño. No, 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 bueno. Sí, digo, te has preparado durante muchos años. Hay sectores sociales aquí en Morelos que te ven con mucha simpatía y yo espero que esos mismos sectores se organicen y te busquen, ¿no? Si es una muy buena alternativa aquí. Pues yo lo que pienso es que la vida tiene que ser una verdadera apuesta por el servicio, ¿no? Y en esta apuesta por el servicio estamos llamados a construir realidades nuevas que sí se puede, ¿eh? O sea, aquí la primera cosa es que sí se puede. Ahora, no se puede solamente por la iluminación de una persona. Necesitamos hacer una gran convocatoria porque solamente juntos podemos hacerlo. Y para ello necesitamos hacer un camino donde una de las primeras cosas que se nos plantea es romper los miedos, fíjate. Vencer los miedos. Hoy la gente no se organiza porque tiene miedo a fracasar, porque tiene miedo a tener consecuencias, porque, no, tenemos que decir ya basta. Porque en la medida en que rompemos el miedo que nos paraliza, en esa medida podemos empezar a detonar realidades nuevas. Ya no sé ni qué preguntarte, ¿no? No, bueno. No, no, no. Es que lo que dices es completísimo. Es regresar al escenario que tanto anhelamos, ¿no? A un Morelos como el que gozamos tú, que el gocé yo, que han gozado mis hijos, que quiero que gocen mis nietos. Morelos donde los morelenses de nacimiento y los avecindados aquí, que también son morelenses, se sientan orgullosos de pertenecer. A mí me da tristeza cuando viajo por otras entidades de la República, descubrir, preguntan, oye, Morelos, ¿y cómo está? Y mira, y se dicen tantas cosas. Y yo creo que tenemos que volver a levantar la cabeza y a decir, aquí estamos, somos una tierra en donde hay oportunidad para trabajo, donde podemos soñar, donde nos sentimos orgullosos de nuestra identidad morelense, ¿no? Tenemos una historia como pocos estados tienen. Como pocos estados. Tenemos historias que tienen que ver con la independencia, gestas de la independencia, gestas de la revolución, y donde también han estado los curas presentes, ¿eh? Sí, casi. Pues aquí estaba, siempre, ¿no? Ciervo de la Nación, Morelos, ¿no? Matamoros. Matamoros, Jantetelco, no párroco de Jantetelco y lugarteniente también de Mariano. No, y también en la época de la... José María Morelos. En la época de la revolución. Y también en la época de la revolución. Muchos párrocos apoyando. Y tenemos, tenemos por eso, yo creo que una reserva muy importante que nos permite construirnos de manera distinta. No, y tú le agregamos, ¿no? Como un agregado especial, el origen, el origen, el origen. Hablábamos de Conacatepec. Así es. Una familia muy conocida, pero más reconocida. La tuya, ¿eh? Una familia de mucho trabajo. Muchas gracias. Yo le agradezco a Dios que haber nacido en estas familias, la familia de mi padre, también los Sandoval, de mucho trabajo, de venir desde abajo, ¿no? ¿Cómo le dicen? La chancla. La chancla. La chancla, el mismo apodo que después le heredó a mi hermano, ¿no? Sí, pero hubo por ahí un travieso. Sí, pues creo que fue Paco Guerrero el que le puso la chancla. El diablo mayor, haciendo travesuras por ahí. El papá y son amigos y se encuentran en muchas ocasiones en el café. Con César Otro de la calle de Guerrero, con César, el de la camisería, ¿cómo se llamaba ahí? Para llegar al Zócalo. Es de esa camada, de Paco, muy amigo del César Roel. César, es un cuate que es cuernavacense puro, como aquellos, ¿te acuerdas? Los Zorracas. Sí, los Zorracas. Muy respetado, don Emanuel Tres Palacios. Ah, sí, claro. Trabajando siempre en la espiga, ¿verdad? Y luego, bueno, sus hijos. Sí, claro, sí, claro. Ya no lo voy a ver. Yo tampoco. No sé, lo cual esté bien. Sí. Y tenías ahí... Y bueno, los caballeros también, el pasaje caballero también, ahí estaba, el primer gimnasio de la ciudad, ¿te acuerdas? Fíjate que fue el que vino después del Ido, que estuvo ahí por tu casa. Sí, la parte de atrás, de hecho. La parte de atrás del señor Aranda. Así es. Ahí vi al Toluco López entrenar, un tío mío, Jorge Fricas, que era, era pues el, era el, como el, el, el emblema de aquí, porque era promotor, refere, lo mismo ganabas una pelea que la perdías por él, ¿no? Te noqueaban y le alzabas la mano al otro. Sí. Te alzabas la mano a ti tirado. Sí, sí, sí. Jorge Fricas, los santos. Pero ahí estuvo el doctor Saturnino Caballero Díaz, fue el jefe de los servicios médicos de la Comisión de Box y Lucha de Cuernavaca. Mira, eso no lo sabía. Y siempre, de manera gratuita, todos los exámenes médicos a los, aquí está Pablo, su papá Norberto, que fue boxeador y manejador, lo vivió, un colega también, periodista. siempre de gratis a todos los peleadores y no se me olvida, aquí tengo presente a los doctores, a su figura, del doctor, de su hijo, el papá de Víctor, la mamá de Víctor, una señora. Esplente, sí, gente, gente de Cuernavaca y querida. Pues bueno, estamos recordando todos y nos olvidamos de alguien muy especial para mí, que era el líder del gremio de los peluqueros, mi papá era de ese gremio, de los fígaros, decía mi papá, que era don Margarito Salgado, papá de Hugo, César, Memo. Así es, y una familia también de un arraigo muy importante, también de San Antón, ahí crecieron, ellos venían de Zacualpan, Margarito venía de Zacualpan, allá en el Estado de México, pero bueno, hicieron su vida en San Antón, crecieron en San Antón y mira, te puedo decir que hasta los últimos años Margarito, su hermano, estuvieron siempre, don Bernardo, estuvieron siempre apoyando, yo convocaba jornadas de limpieza, eran los primeros que estaban ahí, remangándose, camisas, en fin, con una disposición de servicios siempre metidos en la iglesia con el tema de los cursillos de cristiandad, es decir, hay familias aquí que le han apostado y que le han aportado a esta… Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Familias de bien que han creado generaciones de bien. De bien, así es. Entonces, eso es lo que le apostamos. Eso es lo que le apostamos. También hay la posibilidad porque hay de dónde… Sí, yo creo que hay mucha gente buena en Morelos, nacida aquí o venida aquí, pero que ha hecho de Morelos su casa y que quiere a este pueblo y con ellos tenemos que construir juntos todos un proyecto para hacer que Morelos pueda tener como un renacimiento, un florecimiento. miren. Bueno, Toño, es tu casa. Muchas gracias, Javier, muchas gracias y bueno, pues… Con mucho cariño. ¿Quién no se acuerda, verdad, del negocio, la güera, el mercado, ¿no? Y ahora, pues presente en distintas partes de la ciudad. La ocurrencia aquí de ponernos aquí, precisamente tenemos… No, no, la güera. Pero este medio, somos el único que tiene fonda de cinco estrellas, ahorita nos vamos a bajar a echar unos sopes. No les damos antojo, pero ahí vamos a estar con Antonio Sandoval y con un grupo de amigos numerosos y otros colegas que ya los vieron hace un rato, van a ver. Gracias, Toño. No, muchas gracias y bueno, gracias, Javier y pues convocar, verdad, a todos los que queremos a este pueblo, a esta ciudad, a este Morelos, a que hagamos las cosas distintas. Ahí está Toño Sandoval, Toño Sandoval Tajonar, esperando únicamente que le digan arranca y ya veremos. Ya veremos. Bueno, gracias Toño. Ve nada más un cuadro de lujo, no sabemos si para Almoloya o para algún medio de información de prestigio, pero esta es la prensa, es parte esencial de la prensa en Morelos, de la prensa histórica de Morelos. Valtan muchos colegas que siguen, siguen vigentes, pero ahí les va, miren, Jorge Casales, Montero, la famosísima vaquita, Casales, Orgullo de la Carolina. Hoy estamos listos aquí porque es parte de los caifanes, mañana están los caifanes aquí, nada más falta el Perches, la Coyota, Hugo Catalán, Hugo Catalán, el May, el May, el Jiricayo, el Jiricayo, bueno, pero al Jiricayo siempre le pegaron, pero ¿qué otro caifanazo? ¿Qué otro caifano así de ilustre? Este... El Perches es el jefe. No, Perches es el jefe. Es el jefe, es ese. Pero, a ver, bueno, Jorge Casales, Montero, Pedro Martínez, Serrano, Tertulia Política, es una de las plumas y de las tintas más leídas y para muchos que no lo quieren leer, pues, porque luego... Y el terror de muchos. No, gracias. Miren, aquí está, este, es él, es él, ya lo conocen, al Chacal. Muchos me preguntaron, ¿está vivo? Sí, ¿cómo chingados? ¿está vivo el Chacal? Ahí está Carlitos Morales. ¿O muerelo? ¿El lao, ¿por qué es Pablo? Odilon. Odilon, Odilon Morales. ¿Qué es otra cosa? ¿Por el pan francés? El pan francés, Carlos Morales, Pablo Cruz Cuevas, también somos ya, todos somos más o menos de la misma camada. Tres décadas para adelante. Yo creo que Pablo y yo somos un poquitito antes que ustedes. Sí, meses. No, un poquito, porque a mí me tocó ver llegar a Pedro, a la vaquita, a Jorge, a ti, me tocó verte llegar. Sí, y les platico cómo llega. Bueno, conmigo en el clarín, ¿no? Y él ya había estado antes en el diario de Moreno, en varios. Pero donde se consolida, donde aprendes conmigo. Ahí se hace periodista. Sí, ahí se hace, porque andaba ahí vagando y lo tuve que, como el barro, hay que. Darle forma. Hice este figurón llamado y el chacal. Fue en el clarín, ¿no? Pero lo llevó alguien en especial, lo llevó Juan. y dice, oye, aquí está este güey que ya sabes que, pero tiene con queso, tiene con queso. Y veanlo, Jorge, aquí al buen chacalito. El clarín fue escuela igual que el Moreno soy. Sí. Y. En la opción. Opción en la cura, ¿no? Pues ahí se empezó. O sea, empiezan, me acuerdo, los avances, el sol, la voz de don Pepe Gutiérrez. No, hombre, ahí pasamos todos por la voz. Llega el sol de Cuernavaca. Y pasaban todos también ahí en la voz. Sí, a mí me quería mucho don Pepe Gutiérrez. Pero yo creo que el sol de Cuernavaca, el diario de Morelos y surge opción. Quien consolida es Morelos hoy, porque así llegó un bandón loco. No, lo que pasa es que el dueño, el directivo, el director más generoso en la historia de la prensa de Morelos se llama Carlos Sedano Vázquez. Vázquez, sí. Carlos Sedano Vázquez es un hombre al que le tenemos que reconocer esa generosidad. Generosidad, sí. Generoso, generoso, un hombre que a todo mundo se preocupó por su equipo siempre. todo el tiempo. Traemos problemas con tal o cual nota o con esto. Dice, usted haga eso, amigo. Dice, yo me encargo de traer el dinero. Nosotros resolvemos el dinero y usted ponga a trabajar. Con mucho, mucho talento. Siempre recibía a todo mundo bien. Yo creo que fue escuela y eso ha permitido que muchos de nosotros sigamos en esto y con un ritmo de vida y de conocimientos muy diferentes. A cada quien le daba su lugar y a cada quien le daba su espacio. Pero además dentro de la generosidad que platica Javier, ahí se enmarca precisamente eso de que llegabas a hacer escuela. Así es. Y tú, aunque hacías tus notas mal o eso, usted dice, usted no se preocupe, está galo, ahorita se la corrigen y que la metan. Y te daba la oportunidad de aprender, de meterte de lleno ahí al asunto. Pero además es de los pocos, o fue de los pocos periódicos que te permitían entrar a los tres géneros que normalmente nunca manejan los diarios. La crónica, el reportaje y la entrevista. Él es el primero que abre las puertas. Está Ricardo Moreno, que no sé si lo hacía para castigarme o para mandarme a aprender, pero gracias a él le aprendí a hacer crónica deportiva. Ricardo era gente de redacción y Ana Silvia de información. Decía Ricardo, vete a la arena Isabel y hazme la crónica de las luchas y la quiero mañana. Pero ibas por las tortas de doble jamón. Por las patitas de pollo, los proyectiles dorados. no había más que tortas de doble jamón, ahí no daban dinero. y las mejores tortas de cornavaca en la arena Isabel. ¿Cómo se llama? Doña Mari Llamanaca. Mari Llamanaca, sí, la señora Llamanaca. que estaba ahí a un lado, pero el doctor Cue, también era un hombre excepcional, nos permitía entrar a los vestidores que pocos lo hacían y hacíamos crónica. Entraba hasta donde era Hugo Calderón, también. En Cajoso, se metía porque Hugo fue una institución en el asunto de deportes, Hugo, Lorenzo Vargas, era la dupla diabólica. Pero fíjate Javier que hablando de la arena Isabel, Don Ramón Cue fue un hombre generoso. Era un hombre emocional, bilioso, enojón, duro, pero profundamente generoso con la gente. Yo me acuerdo cuando los guantes de oro que organizaron con Juan, sería que 82, 83, ¿no? Aquí se estrena Ricardo Finito López. Aquí se estrena y le dan su licencia a la firma. En 85 vino el Finito. Aquí la firma Chuy Solís, Meraz, que en paz descanses es quien le firma la licencia, por eso al Finito López en sus peleas decían el pugilista por el ence. No, pero hay otra razón por la que a Ricardo López… Lo citaban como tal. Te voy a decir por qué. Había un señor, un señor del DF, exactamente de Tacubaya, que le decían el míster, este señor vivía en la vecindad esta que está en la calle de las casas para llegar a Humboldt del lado izquierdo. Ahí está, ahí está intacta, es una regla negra, poquito antes de la esquina. Las Casas para llegar a Humboldt. Sí, 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 el míster se la pasaba mucha parte de su día en el Villar Casino Morelense en la calle de Goyado. Era un jugador de carambola muy fino. Sí, bajando Matamoros a la izquierda. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí, el pasillo largo. Sí, el Casino Morelense. Sí, y él era compadre de don Magdaleno López, Magdaleno López un joyero muy conocido de Tacubaya y es el papá de Ricardo López el Finito y Ricardo López el Finito de niño algún tiempo se vino a vivir con su padrino, con el míster y Ricardo López, Benito Juárez debe estar orgullosa porque tuvo cursó un año en la primaria en lugar de estar en Tacubaya Ricardo López se vino a cursar un año y era un frecuente huésped del míster el míster era un viejo de los de aquellos que tipo tu suegro Toño Nava generoso buena gente querido como el papá de la Sacha Galindo ah también como no ahí en la orquídea en su negocio o sea gente muy muy este que ayudó a muchísimos aquí así era el míster entonces Ricardo le tenía un afecto especial escoge aquí porque acuérdate que hicimos unas temporadas de box profesional si 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 los guantes de oro primero los guantes de oro fueron 56 semanas consecutivas que nunca fue negocio pero si era un gran gusto nos gustó siempre el box Pablo lo practicó jugaba de chavos todos con su papá en altavista yo a Pablo lo vi darse sus tiros si salíamos de la secundaria y pasábamos ahí había un Torres me acuerdo en aquellos años Germán Germán Torres Germán Torres vino pero ya era campeón mundial Minimosca se hizo campeón mundial en la quinta pelea era la reservita del Cuyo lo tuvo el Cuyo fue gente del Cuyo era de Celaya Guanajuato pero el finito López no único es récord Guinness aquí fue su primera pelea profesional que bonito es esa profesión del box o sea como las generaciones vamos caminando con el box y dio ramillete de campeones la carola tiene los Millán el famoso pues Álvaro Millán Chico Che este bueno los más descontoneros de la carola ensayaron box entrenaron box ahí con el papá de él con el colocho en altavista Beto Toledo mi hermano el César el Chino ahí en los chocolates y que me suben al pichón ya ves como es el pichón es mi amigo pero pues yo le quería estirar un jab y se agachaba pues natural le fallaba un real oye que buena que buena esquiva bien no esquiva bien no lo que pasa es que bajaba bajaba el pie bajaba el pie entonces yo siempre lo botaneaba al pichón oye mi pichón no te agaches es natural era el inmortal el buen pichón pero fíjate Javier como van cambiando las cosas empezamos hace más de tres décadas tú seguramente ya cuarenteando andas en este ejercicio hubo sí sí claro pero digo era el impreso a mí me tocó rozar el linotipo conocer ese ejercicio las composes las maquinotas para hacer las galeras ¿te acuerdas? los ejercicios de comunicación así con los cuadrativos sí 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 entonces este cómo se tenía que formar el periódico cómo hacías los domis cómo ibas preparando para la edición de mañana y fíjate Pablo que las cosas van avanzando hace unos 10 años me tocó participar en una campaña fuera del estado y este por lo que a mí me pidieron es armar una base de correos electrónicos paga más para conseguir correos yo estaba trabajando entonces para uno que fue alcalde en Baja California en Tijuana este que se llama Jorge Hange ahí anda queriendo todavía es un hombre casi no es conocido ¿no? este pero se hicieron unos bancos tiene los solos unos bancos de correos electrónicos y yo recuerdo que aquí Jorge yo creo que hace unos 7 o 8 años cuando yo regreso de Tijuana hacemos la revista con Edgar Arroyo y empezamos a hacer un ejercicio y empezaba a mandar algunos masivitos pero eso lo desfasan las redes sociales Javier fíjate que el aprovechamiento de las redes sociales Carlitos a mí me gusta porque finalmente te da oportunidad de ver y rever y reencontrarte con lo que manejaste antier lo que queda en las redes sociales queda grabado para siempre a mí el ejercicio que está haciendo Daniel que empezó con el ojo y a mí me sorprendía lo platicamos muchas veces cuando empezó hace año y medio dos como un año y medio empezaba pero empezó a multiplicar temas muy certeros el tema de los estacionamientos de interés realmente a veces no 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 del colectivo lo que el colectivo tiene que abordar social social exacto con sentido además yo me acuerdo que va a Costco y le dice a los señores oiga cuánto y esto y esto pero al mató un reportajito digital y lo sube a las redes y se viralizan cabrón me toca ver el trabajo que hace en galerías que le dice no sabe que no voy a pagar y se doblan le dice no bueno pues ya váyase no pero explícame ahora por qué me cobra entonces empieza oye yo ya esperando ya quería yo mandar refuerzos pero mira de algún modo finalmente está punteando a mí me parece muy serio lo que está haciendo porque a lo mejor lo empezó a hacer como broma lo empezó a hacer así como como que relajadón o por neurosis como relajadón relajadón pero sabes que pasa está tomando forma y ve donde estamos sentados diría yo ayer estábamos platicando viendo a Carmela y a la Geli en video estábamos yendo ahí con este con un amigo mutuo y platicábamos de este ejercicio le digo ya vas más de 25 Javier bueno nos precisa ahorita a Daniel que llevan 31 hay que preparar el 50 y el 100 así es hay que preparar que se haga casi que un eventito o sea algo que amerite el haber ganado el espacio Javier porque en serio mira porque en serio Jorge en serio en serio que cuando dices te están viendo 45, 50 yo quiero que veas cualquier servicio incluso nacionales yo un poquito manejo las redes y de repente dicen no es que tiene 3200 no mi rey no te fijes cuántos te siguen fíjate cuántos multiplicas cuando ya multiplicas más de 10, 15 mil 22 mil 53 mil que vieron tu trabajo y para contarlo lo tienen que leer o ver ayer se estuvo corriendo a mí me pareció interesante por los temas que se abordaron se estuvo corriendo muy rápido el clarín de anoche a qué voy aquí hay muchos servicios Javier pero hay muchas ocurrencias mediáticas cabrón a lo mejor hasta la mía pero sabes que el clarín está haciendo lo que ha hecho periodismo o sea no le ponen retoquito y que cómo lo vamos a sacar no se está haciendo un ejercicio periodístico y está caminando a mí me parece serio oye pero bueno y le da a todos que estamos aquí aprovechando nosotros somos producto de la prensa escrita de la prensa que duró tradicionalmente duró mucha duró todo el tiempo todo el tiempo hasta que nos desfasaron cuando menos dos siglos el 20 y el 19 y bueno y el 18 y algunos más y nos acostumbramos a que al gran impacto que tenían los diarios somos gente de diarios todos pero muchos me incluyo muchos cuando 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 comienzan a aparecer las redes sociales el hotmail y esas cosas pues no no resistimos yo tardé años yo tardé en aceptar hasta que no te empujan los chavos te dicen o te metes o te mueres claro y te vas si 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 ah bueno pues como me meto no pues tú déjate nada más métete mira bueno por eso estoy aquí no ahorita porque acostumbrado a hacer columnas de 12 cuartillas ahora a ver quien la lee pero hay quien quien lee quien lee entonces yo celebro que estemos aquí si Pepe pero además Javier yo quisiera puntualizar de lo que dice Pedro y es cierto por ejemplo el ejercicio periodístico que han hecho aquí en el clarín tu hijo pues tú obviamente con toda la experiencia que tienes pero yo creo que aquí como que se da más la libertad porque cuando trabajas tú para un medio que ya está encuadrado su editorial y tienes que seguir ciertos lineamientos ciertos compromisos por ejemplo los temas que tocaba Pedro con lo del estacionamiento pero además con fundamento son educativos a la gente tú le dices tú no vas a pagar por esto no porque no tengas que pagar bueno este cabrón ofrece el reglamento de tránsito bueno fue otro ejercicio interesante que hizo pues conocer sabes de qué estoy esperando a que pare la patrulla y por qué me paras aquí dice el artículo tú no puedes revisar y la gente a veces eso no lo sabe por eso los abusos me entiendes yo quiero pensar que después de ahí algunos ciudadanos algunas personas dicen sabes que ya no me dejo a partir de ahorita ya no me dejo y eso es producto de lo que se está manejando se genera la conciencia el asunto de los estacionamientos la gente llegó a pegar en sus medallones el reglamento la hoja del es el reglamento esa iniciativa de ley exactamente para que hable Carlitos talito que ya habrá de él espérate espérame tú sabes quién hizo esa iniciativa la hizo Javier Bolaños Aguilar siendo diputado local de no el pago a los estacionamientos públicos tú que eres el cronista del congreso oye desde eso yo quiero hacer hincapié o tocar una iniciativa que pretenden los diputados actuales los burros diputados de esta legislatura quieren crear una comisión una comisión de asuntos electorales todos burros todos todos sí 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 hombres y mujeres o sea no hay ni uno que se salga vete a la triste también todos incluye a Julio Espín porque eres la cabeza de todos ellos y vete a la triste también Julio Espín quién es ese cuate no sé se le habla mucho expresidente de la mesa de la junta política de gobierno acabo de enterar el responsable es que son buenos para la estamos en el tema del estacionamiento sí no es que viene siendo casi bueno no es lo mismo pero yo tocando el tema porque a mí me interesa tenemos un tribunal estatal electoral con tres consejeros zánganos que no hacen absolutamente nada en dos años y que les tienen que dar 22 millones de pesos al año o sea eso es increíble 22 de qué a poco y ahora o sea cuánto les dan un promedio de dos millones mensuales son 22 y dice yo no son 22 pero bueno cuántos son ellos cuántos trabajarán ahí 10 personas es una plantilla de 50 a ver no verdad no llega no llega dice la publicidad mentirosa farsante del tribunal que ellos están para defender el voto del pueblo no es cierto no defiende nada no hace nada pero para eso hay que hacer una denuncia no hace la denuncia pero todos no pasa nada igual que en otro elefante blanco que se llama la comisión estatal de derechos humanos no 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 por el instituto de transparencia pero ahí sí trabajan bien hombre yo los veo en fotos a 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 la verdad es que jorge arturo es un buen hombre es public relacionista pero es nuestro amigo de toda la vida hace añales más de 3 o 4 décadas muy bien amigo pero mira no 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 vayamos a los hechos serios hay que ser serios en el tema carlitos la comisión de derechos humanos es una instancia que es presupuestiva es para tener a la hija de una diputada y de secretaria tener tener empleados familiares son áreas de becas el tribunal estatal electoral es igual son áreas de becas si si me explico porque al final del día dicen voy a recomendar que capella capella es un ampone hombre yo no ocupo cero de derechos humanos para decírselo pero ahí dicen que no que hay cuatro casos de policías abusivos yo creo que como que le tiene mala fe a capella no fíjate que no yo a capella lo conozco y lo conozco bien por eso capella en tijuana iba por los refrescos dicen allá las odas cuando yo llegaba a ver al señor Ascan Lutero del riego al dueño de la arena méxico suplente de Ernesto Rufo hoy en el pan del senador Rufo llegaba a su oficina y capella era su ayudante era un muchacho entusiasta claro que iba a hacer los cigarros yo fumaba entonces y Ascan me lo permitía ya no fumas Pedro pero poco cuando me regalan cuando pero este pero sabes que sabes que ocurre volviendo al tema de derechos humanos es como que un juego de contraluces o sea como que me vean que estoy haciendo pero en realidad no estoy haciendo nada oye yo no conozco una recomendación ayer andaba repartiendo pelotas pues ¿quién? Jorge Arturo Olivares basura basura yo veía es penoso en serio lamentable que el día de las madres el día del niño es ofensivo que tú ves que todos estos señores diputados alcaldes andan gastando un dineral que no es ni su dinero porque tú dices oye ¿cuánto ganan para hacer tantos convivios y tantas cosas nada más para engañar a la gente pues para jalar reflectores pero si es una vergüenza que en lugar de que les den algo un libro o algo que a los chavos les sirva para educarse una pelota que les dura tres minutos y se fue a la basura no pero además pone que les dure tres días el asunto es de ¿por qué no les regalan una beca? así es ¿a poco le entró a ese juego Jorge? ría con una pelota como una golondrina canta en la jaula es una naturaleza ver una pelota y reír pero es un regalo idiota para mi gusto creo que hay otras otras cosas provechosas como bien dice Pablo que podrían hacer pero no lo hacen porque es complicado se toma la diputada esta de Fuente Dixla ¿cómo se llama? la federal Espino Rosalina no Rosalina Mazari como con cinco mil pelotas desde a dos pesos o cinco lo que cueste tres pesos pero bien dirías tú Pablo o sea no sacaron de su bolsa para comprar se las dan en Hacienda de las que decomisan no sacaron ahí está la clave creo que hay un extravío de destinos presupuestales hay un extravío de destinos objetivos o sea ¿para qué soy diputado? pues la verdad es para cobrar este Carlitos digo salvo si tú identificas a uno o dos que sea correcto y que esté haciendo bien las cosas bueno de los treinta ¿cuántos? no me dejaron retomo el tema de lo que contesta Carlitos en serio debemos cambiar la forma de hacer política de los políticos ya no pueden seguir con estas cosas que dan pena vamos a las urnas con nuestro voto decidimos que sea el amarillo que sea el verde llega a un rivales y los vuelve a todos rojos y el tribunal estatal que tiene la obligación de defendernos se hace güey pero ¿por qué el tribunal? pues porque él es el que dice que va a defender nuestro voto no, no, espérame tú eras amarillo yo voté por ti amarillo pero llegó un princeso y te hace rojo pero ¿sabes cuál es el problema? pero ¿dónde te hace rojo? yo creo entender de lo que tú estás hablando ahí está tiene miles de pelotas pelotas chinas es una farsa eso pero te decía mira Carlitos te interrumpo ahí pagas tus 10 pesos pero Pedro yo te voy a decir otra cosa ¿sabes qué es lo triste de eso? la gente yo no voy por una pinche pelota cuando sé que mis necesidades ya 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 es otra otra por ejemplo ahorita fíjate te vas con una pelotita y agua carece de cuernabaca de agua no, la broncota no hay agua las calles destruidas histórico y real no hay patrullas bueno lo que todos sabemos sí sin embargo este 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 asunto de las pelotas hablando de como que es un pisotón hablando de la diputada lo mediocre que son cuando fue diputada local los políticos este mujeres mías mi mujer y otra una sobrina están afuera del congreso y llega un asistente de la diputada y dice venga acompáñenme tantito se las lleva adentro al congreso y le toman una foto y le dicen bueno y para qué es la foto ah es que la diputada no la diputada tiene que justificar sí que regaló las pelotas oye espérate y deja porque te dejaste que te retrataran pues es que nos llevó hasta la visita y siquiera se llevaron nada no se llevaron nada una forma de justificar los recursos casos lastimosos es enseñando las fotografías andan pidiendo copias de credencial del lector y firmas para justificar gastos no se ocupa ser mago para ver en el congreso en los ayuntamientos en los 33 que la gente de desarrollo social son verdaderos patanes ladrones y vividores andan buscando la oportunidad de que les justifiques ven como como perro encarnicería una credencial del lector casi que hasta extraviada Fidel de Médecis no deja a ver si a ver échale más pedrito un ejemplo julio spin como lo hacen allá pedro venga 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 tire golpes encargado de prensa no se quien sea de quien de julio spin navarrete diputado hablando claro de quien es nuestro amigo manda 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 sus asistentes a tomarse una foto ay re bien está bien hace buen papel Juanito un saludo al buen al Batman aunque no te quiera el chacal mi Batman saludos también es mi amigo a ver concluyendo te dan 500 pesos y tienes que voltear a la cámara para ver que te están entregando los 500 pesos hablabas ayer de dignidad Javier digo no lastimen la dignidad de los morelenses de las personas entre mayor necesidad mayor los pisotean mira yo la critiqué a Carlos yo te acuerdas y lo hicimos público porque no lo dejaron entrar al congreso y fue a la comisión de los derechos humanos y que chingres hacer el ridículo que resolvió aquel nada pero Carlos como es posible que un congreso sin ninguna sin ninguna sin autoridad moral sin ninguna autoridad ni moral ni política ni de ninguna naturaleza un congreso y luego dijo y voy a acudir a la corte interamente tú querías hacer ruido o meterte porque ahí te va Carlos no te puede negar el acceso te dije vamos para entrar en este en esta legislatura ¿sabes qué se lo negó? ¿quién te lo negó Pablo? las actitudes de racistas ¿quién te lo negó? ya lo dije y lo vuelvo a interés hay tres personas que son las que me señalan te voy a recordar lo que me dijiste a mí los mismos o sea los mismos ¿quiénes son? a ver nombres por la autoridad máxima Julio Espina Barrete segundo la presidenta de la mesa directiva Beatriz Beatriz Vizera la triste y el tercero tras bambalinas o sea escondido detrás Paco Moreno esos son los tres a los que yo les desde el 6 de diciembre que me me impidieron el paso quería hacerlo a mí me dio otros nombres a ver por favor aclárame a ver sí Pedro Julio Espina y un panista creo que ahora es perredista no ahora es panista es perredista todavía no porque yo no los identifico es gente a la que yo no es como posición ya te di los tres nombres pero bueno que fueron los tres vamos a pensar Carlitos y qué resolvió derechos humanos nada y cuál era tu propósito en esencia que me regresaran mi derecho a entrar a la casa que es de nosotros y todavía no entras Carlos ya ya entré gracias oye Carlos yo no veo porque una institución o una instancia tenga que permitirte si son edificios públicos hacer un trámite para poder entrar yo a Palacio de Gobierno pon a cinco este orangutanes o sea de esos que cuando les hablas dicen personas de seguridad los encargados de seguridad déjase la anécdota Javier no no mire en 1980 o 79 no recuerdo el Congreso del Estado se encontraba en el primer piso del Palacio de Gobierno era una legislatura de los que recuerdo estaban estaba el 45 Heriberto Wilber 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 siempre traía su bacacha y su pistola y era bien cuate gobernaje era se me hace no estaba Alfonso Cerqueda era el segundo terreno de Bejarano Guillermo Navarro el negro Navarro que era el de Hacienda yo empezaba como chalán como chalán de Memo Cinta de Arturo Lílinton o sea me decían vete acá vete allá empezaba yo a reportear y ya después Pérez Durán me llegó al diario en ese momento y me tocó ir a cubrir un evento del Congreso Pepe Peña nuestro querido paz descanse mis queridos paz descanse Pepe Peña le digo donde va y se voy al Congreso entonces él tocó la puertita y se metió entonces yo dije pues así es como se entra abrí un cuate de lentes y que toco la puerta y dice ¿qué quieres? digo entrar en el Congreso y me dice no hay sácate pero me ofende y me quedo yo como empezaba dije bueno que así es pero dije pues me vale mal no vuelvo en mi vida a escribir nunca había escrito debut y despedida pero este cuate lo ejecuto bueno lo ejecuto como se dice antes oye ejecutar ya es otra cosa no entonces habla abre dice ¿qué no entiendes? cabrón cayó la neta lo prendí bien en el mero botón se llama Guillermo Cuata Domínguez que era el oficial mayor oficial mayor chaparrito fíjate ese cuate el tiempo nos acomodó porque yo cada y pronto lo recordaré cada 30 de mayo que cumple años Manuel Buendía de que lo mataron de que lo mataron este año va a cumplir 33 años el 30 de mayo fue en el 84 83 84 a Buendía ah ya el 30 de mayo bueno hubo un periódico local no recuerdo uno de creo que fue el de Don Pepe que dijo reportero local noquea funcionario del congreso y pusieron nuestro nombre de los dos y se hizo ahí entre la palomilla y se hizo bueno es que aún es que así no se entra le dije ¿cómo no? yo prefiero que me lleven preso a que un pinche vato mugroso como este no me deje entrar Carlos además no se habla de la violencia no pero hay una cosa la dignidad de la que estábamos mira al gremio periodístico históricamente siempre lo han maltratado yo han maltratado recuerdo una anécdota hoy un amigo magistrado que trabajó con nosotros de reportero un día llegó llorando casi al periódico Jorge Estrada y me dice y me dice dice oye ¿qué te pasó? no ¿qué te pasó? no es que Jorge Mil me dejó ahí me hizo una grosería pasó el tiempo y un día con Jorge Mil que lo dejo con la mano estirando y que le digo y que le miento la madre siendo diputado federal y me dice y me dice ya le platico pues remiéntale más la madre no pero es cierto mira a mí a mí me pasó algo similar dirías tú cuando inició la legislatura de Jorge Morales Barut que en aquel tiempo era la gran comisión en la segunda de don Antonio creo una lacra no fue la primera de Carrillo de Carrillo ah bueno este había acuérdate que se vino una crisis en el país y se supone que los diputados los primeros que cantaron que se iban a apretar el cinturón y que el presupuesto y un día llegó con Hugo Calderón nos metemos por el estacionamiento y pura suburban nueva nuevecitas llena suburban si o sea para los diputados pero Morales Barut ya había cantado que no iba a haber compra de carros ni préstamos debe empezar la legislatura entonces Hugo Calderón y yo pues iniciaba el vespertino de Morelos y yo cubría el congreso del estado y Hugo pues era tenía su columna ¿no? sus teclasos entonces empezamos a anotar los nombres de los permisos y todos los permisos las camionetas acababan de llegar a nombre de todos los diputados estaba Juan Caramillo no me acuerdo pero ahí te va porque empezamos a lo mejor la vendió ¿no? llevábamos llevábamos como unas cinco camionetas apenas que íbamos anotando y hay una diputada de Cuautla que era líder de los que ella somos su esposo de repente nos vio a Hugo Calderón y a mí oye que ojo ¿qué te han anotado? ¿sabes que somos de prensa? pues estamos anotando ahí porque no, no, no pero nos picudé y dirías tú no, que me saco el cinturón es el que le diste los cinturonazos sí, lo correcían todo el pinche hasta ahí y Hugo lo descontó porque le mentó la madre y yo con el cinturón y saco tuvieron que bajar en el Yecapix Francisco Rafael Sánchez Vargas tuvo que bajar a ser padre el famoso Sesinitas oye mano si no el amigo porque además dentro de la función periodística y él como esposo de la diputada te digo hubiera hoy ¿saben qué? o sea era como Caifán ese cuate como Caifán no pero además nos picudió que fue lo peor y dirías tú uno pues crecido de barrio y acá la dignidad la dignidad sí, es cierto es un tema importante fíjense una vez estamos ahí en el Zócalo y llega Carrillo Lea y Agustín Araún que estaba en el diario este el famoso gato mi brother dice ¿sabes qué? vamos a saludar al gobernador le digo no, yo no voy vamos a saludar no voy ándale no, yo no voy amigo va a saludar al gobernador y regresa mentando madre es pinche viejo culero hijo de quien sabe le digo oye ¿qué te hizo? en serio ¿qué te hizo? me dejó con la mano estirando ya ¿ves brother? le dije por eso yo siempre si me saludan saludo si no no oye pero cuando menos no te daba la mano pero Bejarano este se llevaba con los reporteros conmigo no pero además pesado me dice sí, a mí conmigo no porque me decía que yo era chilango y yo le dije le dije le decía ¿no? chilango usted sí y le daba yo las generales nací en Zarco 3 interior 14 todo ¿no? y una vez subiendo al camión al autobús para ir a alguna gira este a todo el mundo le testareaba las teleras ¿no? entonces me subo y sentí sus intenciones aviesas ¿no? dije me va a tortear este güey no, pues dije a ver y cuando me cuando me me pena bien todavía tenía yo me pena le agarro la mano le digo respete ese cabrón esa fue mi respuesta sí tú eres un payaso de por sí chinga tu madre bueno yo saqué a mi familia de aquí bueno pero era enterrado pues porque se murió el señor sí, no, pero pues de todo es que la chinga no, pero yo me dije con los separos por mí y fíjate yo me acuerdo una vez que mi papá me llevó a Huitzilago a una reunión ni había reuniones era una comida empezaron a comer a tomar y empezaron a sacar los cheques y fíjense que decía el señor si a las tres no viene por el cheque me lo chingo y se lo chinga sí en serio una dos tres se los di me lo chingo bueno así empecé yo una crónica una crónica para el universal en una reunión de esas de Bejarano en Tlatizapán el copladé porque era su palabra si a la de tres no llega el ayudante municipal de Santa Rosa treinta me lo chingo una y le celebraban los pendejos funcionarios que no tenían identidad le celebraban y así empezó no sé si lo leí de alguien y que se lo chinga así empezó la crónica y le decía al secretario guárdalo porque ya es mío Raúl Morales del Río de Finanzas oye bueno ya cuando nos sacó la pistola el alcalde de Zapata Bernardo Oliveros Bernardo a Hugo a él y a mí nos sacó el cuete Iván Briagos ustedes no lo que pasa es que fuimos a visitarlo a ver qué información había en el municipio pero subiendo las escaleras para llegar a su oficina yo creo había un drenaje destapado pero Hugo Calderón como es Hugo cuando nos recibe el presidente y Hugo se le ocurre decirle oye mi presidente entra uno al ayuntamiento y huele a mierda entonces yo creo que el alcalde el alcalde sintió que era ofensa para él que era personal pero Hugo se refería a la 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 sí porque entrando estaba la cárcel municipal el papá de Patricia Manterola Jorge Manterola y luego luego que nos picudea nuestro suegro viene a mi oficina y ofenderme y que traen y que jale el cajón y que saca y yo cálmese presidente que pasó venimos a entrevistarlo no pero como vienen a ofenderme que huelo a mierda y que no puta mano y a Hugo le pegaba y no lo cañoneaba y ya después el tesorero tuvo que intervenir y ya se aclaró el asunto y hasta una luz y vámonos a poco a poco la recibiste pero Chacal ¿dónde queda la honorabilidad? ¿dónde queda? nunca nos dijo nada de Chacal bueno lo de Chacal poco pero los hago que hable no es que tiene la capacidad de calentar los ánimos bastante ya hablamos de los diputados ahora hay que hablar de los alcaldes pero no sé si tenemos toda la batería no aguanta tantito está bailando está bailando oiga pero que importante que como conocemos la historia de quienes nos han gobernado porque nos hemos acompañado hemos estado juntos yo soy el que más me ha tocado yo creo que cinco o seis años cuando menos por ejemplo a ver Pablo yo me eché bueno ya empecé con don Lauro los tres últimos años que en la campaña Felipe Villafaña era el fotógrafo del sol y se fue a la campaña y yo estaba en deportes luego ya me integran allá don Lauro don Lauro toda la campaña de don Antonio todo el sexenio luego siguió Carrillo Lea con su gran alianza que era el camión y los cuatro años la gran alianza que fue el último los dos los dos Jorges yo te cubrí como un año con Carrillo Lea no con don Antonio con los dos Sergio Estrada Sergio Estrada y luego Adame seis y el tremendo buraco estamos hablando de ocho ocho sexenios digo ocho gobernadores gobernadores porque no sé si no hubo tres pero si no hubieran sido cinco que es un tres son treinta años de cinco son treinta años y es una profesión muy bonita porque conoces todo don Carlos también tiene cada uno de nosotros tenemos una historia una historia yo fui reportero poco tiempo o sea poco tiempo porque en aquel me ganó pues más la necesidad de hacer la opción y como me fui a probar suerte por allá y en el Universal me dieron muchas oportunidades este me di cuenta de que la distancia porque siempre aquí decíamos no es que en México la distancia en cuanto a capacidad y talento de aquí para allá no es la cosa no es mira cuando yo llego al Clarín a mí me regalan la corresponsabilidad de Notimex que es una de las más ricas que me ha tocado cubrir ¿quién te la dio? Marta Laura Aguilar ¿sí? ¿seguro? sí y bueno a ti te teníamos que cubrir en el Excelsior no yo lo que recuerdo es que una compañera de la vanguardia de periodistas que ¿quién es Nieto ¿quién no? Inés García Nieto era la esposa del jefe de corresponsales de Notimex y necesitaban un corresponsal de Notimex en Morelos y recuerden que nosotros concentrábamos las corresponsalidades ahí Paco Guerrero sí lo manejabas tú casi realmente digo Paco Guerrero bueno hasta el Pato Jiménez fue corresponsal unos días de Excelsior cabrón si tú lo tumbaste no 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 limoneaban creo yo cuando fui corresponsal fui solo quien me ayudó pero además en ese tiempo el corresponsal de un nacional pensaba bueno yo te voy a decir una cosa Pablo si me permites y yo no sé ni cómo les caiga yo ni lo conozco personalmente he tenido comunicación inbox dicen los chavos con Héctor González creo que es del Reforma del Reforma ya no ya no está ahora pero está con Carlos Maristegui se me hace un nombre claro es periodista vertebrado el propio el propio Jesús Castillo hace una hay periodistas hay gente de las nuevas generaciones con capacidad talento y compromiso eso digo es indudable no hemos promovido a los caifanes que van a venir ah bueno ya oye Daniel nada más hay que hablar de los caifanes pero de cuáles porque cuando me dijeron oye que los caifanes ayer saludamos a la coyota ¿no? el bendieta el aztecas el mazacote el estilos el perches el perches es el jefe el jefe de jefes es el caifán número uno de Cuernavaca jefe de jefes pero no mañana están aquí el grupo los caifanes y Jorge Casales que es el hombre orquesta y espectáculo este pero además este dinos Jorge que hay que ir a verle a los caifanes pues ya estamos van y con sus chicas o van solos y solos van solos estamos este todos invitados mi Javier mañana pero que paguen a partir por los piños ya sabes no 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 vaya a salir igual no 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 es muy honesto fíjate Javier que dentro de las actividades que que el periodismo me dio y te lo digo sinceramente fue haberme metido a la promoción de eventos lo he hecho durante los últimos 20 años ya este afortunadamente y bueno pues ha ha cuajado por ahí como dicen en el barrio también eres este restaurantero pues digo mi hijo que lo he apoyado yo mucho porque él estudió gastronomía y le ejecuta y bien entonces bueno pues la parte de papá me ha permitido pues brindarle un apoyo pero este evento tenía rato que no fíjate que se dio la oportunidad este no más yo no recuerdo haber visto a Caifanes en Cuernavaca aunque son de mi época pero me platicaban los de Rockstar que es parte de la empresa que trae el evento este que si vinieron hace como 20 años al Jardín Borda ellos traen ahí un registro por ahí pero pues la banda se ha consolidado de los 80s hacia acá y ahorita como que ha venido el asunto de lo popero de las bandas todo eso ya como que lo popular está bajando un poquito las bandas lo chacaloso lo pequeño lo bajo si ahí hay entonces este bueno se dio la oportunidad de traer al grupo porque está en tour en todo el país está en gira entonces este se propuso Cuernavaca aceptaron y pues bueno aquí estamos mañana es a las a las 8 y media de la noche el evento el concierto en el recinto ferial de Capancingo allá nos vemos con todo gusto yo no voy no voy ¿sabes por qué no voy? porque este cuando voy Pedro no sé a qué pones ahí no me deja entrar no te deja entrar no me deja entrar voy por Jorge Arturo Olivares para que me vayan a entrar no bueno ya les dije pero no te digo acabo el tema Guillermo Cuata a la postre tres años después lo nombran un ex delegado del PRI en Morelos José Antonio Sorilla Pérez lo nombra director jurídico de la dirección federal de seguridad la temidísima DFS donde manejaban el narcotráfico en México y matan a Manuel Buendía ellos el gobierno del Miguel de la Madrid así se manejó entonces cuando yo ese día 30 de mayo del 84 don Manuel había venido un año antes en abril el 15 de abril en la universidad y nos reuníamos frecuentemente y me dijo oye vamos a ponernos de acuerdo háblame tal día el 30 de mayo hablé a las 12 del día con él y me dice háblame a las 6 7 cuando termine de chambear para que nos pongamos ya de acuerdo cuando regreso él venía muy seguido pero en plan particular en privado venía a jugar con don Adolfo de Ege con sus amigos tenía muchos amigos aquí don Manuel y a mí yo era su chaperón lo acompañaba manejaba su carro entonces hablo exactamente a las 7 porque ¿te acuerdan de Barajas? Roberto Barajas sí Roberto Barajas Morales él era el bueno de Radiorama con Daniel López y Cita pero Roberto Barajas me habla y dice oye Javier Leonardo Salayandía también estaba con ellos oye Javier acabo de escuchar en una estación del DF que mataron a Manuel Buendía dice yo espero que no sea cierto todo el mundo conocía de la amistad que yo tenía con él entonces no yo hablé con él hace un rato pero déjame voy a hablar y marco y descuelgan el auricular y se oye un bullicio como hace un rato que hablé contigo no se ve que estaban en los tacos de maris con razón se oye en la pachanga entonces oye un bullicio pero feo entonces me contesta este ahorita te digo era fue jefe de prensa del gobierno de Veracruz un peloncito era cuate Álvarez ahorita te digo su nombre Álvarez hijo humano ahorita me acuerdo pero no era Álvarez y casa no 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 él fue reportero del viejo excencio y fundador del proceso con Carlos Reinaldos con Marín con Escuats ahorita me acuerdo de él pero fue jefe de prensa de Patricio Chirinos después bueno él contesta que le que habla fulano y no y se ve que le quieren quitar el teléfono entonces lo retoma Agustín Gutiérrez Canet oye embajador embajador y Javier estos hijos de la chingada se están llevando el archivo de don Manuel y se oían los canales estaba ahí Ricardo Rocha lo llegaron rápido Carlos Reinaldo estaba abajo en fin que Guillermo Cuata encabezó el saqueo de la oficina de Manuel Buendía de los archivos lamentablemente morelense este cabrón que lamentable pero bueno fue una gran sorpresa para mí muchas gracias Javier no hubo nada por Dios no sea la primera ni la última no pues vamos a venir gracias a Daniel deberíamos hacer una tertulia mensual así sabrosa el número 50 del menos el 50 y el 100 ya les traigo canas pero hay que traer patrocinios chacariz compadrino ya tengo ya hice varias visitas podemos para la para la próxima semana hoy nomás su cartelera del chacal aunque no lo quieran es este Norberto ya se quiere meter allá la cartera del chacal échate la chacal eso compadrísimo del chacal tenemos la visita del presidente municipal de Yecapixla tenemos la del diputado federal Javier Bolaños y si el diablo no mete la cola Julio Espín ahora yo yo le pregunto al consejo consultivo que vengan o no no si es un medio plural es un medio plural oye si el de Yecap trae queso con quesina llegó Norberto Cruz Cuevas y tu famosa oye tu famosa frase te dieron unos de cecina oye oye Norberto aprovechando tu presencia ya porque ya no tiene esta pila pues estamos jodidos ese transmitiste en vivo ayer un embargo un embargo que estaba haciendo hacienda aquí por el centro y le embargan aparentemente por un adeudo de 15 mil pesos y creen que paguen en ese momento pero que hacienda hacienda federal y le embargan las sillas y las mesas de la coca y el refrigerador si 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 mendigos indignante pues no vi porque vi tu transmisión y vi que estaba Jaime García Pilo que es uno de los artesanos que firmó como testigo de la gente pero que que pinche abusivo no pues por el por el tamaño de negocio como molestan esos negocios que apenas sobreviven Daniel mencionaba algunos casos casi que de señoras que venden femelas en la calle te iba a buscar para preguntarte si digo lo subí porque me parece de interés general es algo algo que no se da ojalá estabas tu comiendo ahí si llegue le cobre por ejemplo porque no va a las mañanitas porque primero no entra y segundo le cierran la puerta les cobra no les alcanza y vi que iban creo que dos tres personas espérate tantito machines y como iban como cinco gentes si dos actuarios y el abogado muy potente por cierto un chavo que se metió el teléfono que estuviste captando ahí que feo trabajo que tiene pues que triste mano que gente tan miserable de veras es un trabajo miserable con todo respeto a la burocracia es que ya estábamos acabando pero te vi dije pues de una vez hay que vernos aquí más seguido no se enganchó tú mandas Javier el contacto no porque miren casi no hay espacio vénganse cuando quieran cuando no tengan cuando no vayan a venir los caifanes cuando no vengan los caifanes oye el propósito anunciar a los caifanes pero el propósito ah sí pero bueno llegó Pablo Carlos Roberto Pedro Martínez Jorge Casales pura figura del periodismo porque hay una cosa la prensa no se muere la velocidad ahí va la información nunca se muere nunca se acaba y aquel que sabe procesar información nada más es cosa que se sube en el tren de la velocidad nada más actual y nos damos un tiro con los que vengan digo para dar un buen un buen trabajo y aquí está este lugar miren muchas gracias Javi es para la banda para la polomía gracias Javier gracias aquí todavía todavía no cobramos pero ya voy a chacar con ganas ya trae intención pero además sabes que son temas que se tocan y a la gente le gusta la gente ya es tarta del cuau de puras digo no deja de ser importante es un medio de información tienes que pero de repente hay una tertulita de que la gente sepa por ejemplo esas crónicas ahorita porque ya no hay tiempo pero para la próxima te voy a decir como nos trató Carrillo Lea previo a la navidad en la casa de la cúpula con Liago Gutiérrez que era su jefa de prensa todos los periodistas con soldados casi que con zapes yo dije bueno que encajoso pero esa la platicamos después entonces hay mucho anecdotario que la gente debe saber cómo son sus gobernantes cada quien va a hablar vi que el otro subiste a Salgado Macedonio porque vas y vienes a Acapulco a mi me cae muy bien cuando quieran invítenlo a Félix pasaba ya antes a la Fonda del Mercado en su moto al Toro Sincerca aquí vive pero está haciéndose cargo de la jornada Acapulco jornada guerrera la compró en algo así como 4 o 5 millones de pesos y tenía dedos con Avil y cubrió todo y le fue pagando en pagos y hoy es por si pero él es de origen periodista es el editor de Iguala mira primero Félix Salgado con su familia tuvieron un equipo de fútbol el Iguala te digo por mi hermano porque él se arreglaban con él los Salgados Macedonio y él llevaba jugadores y él jugaba de segunda división lo que es la de Ascenso y luego Félix cuando iba a hacer un periódico en Iguala vino platicó conmigo me lo trajo el maestro Silberio el que murió el muralista y fue igual ahí a echarles una manita con una prensa plana bien vieja como la que ya tenía que era Offset y leí cómprate un Offset y compró luego un Offset y ya luego lo dejé de ver ya luego fue artista de cine o alcalde de Acapulco diputado es el dueño de la jornada y visitante y visitante recurrente del Torito vámonos gracias se van los periodistas bueno no se van aquí estamos llegando ya estamos mi Javier gracias